Me han estado visitando gente de Mascareña, solicitando ya los cursos, si hay alguna población que se justifica para llevar unos cuatro o cinco cursos. ¿Cuáles serían las zonas donde se instalarían? Bien, pues hay dos, tres áreas, lo que es la vieja comisaría y dos casas para habilitarlas. ¿Aquí en Mascareña? Aquí en Mascareña, que son propuestas de los mismos vecinos. ¿Y lo que es el CIE, Juntal Arizona? Bien, el CIE ya se está brindando el servicio, ya está el curso de panería, pastelería, manualidades en listón y FOMI. Y lo que es más allá en Santa Cruz y todo eso estamos esperando nosotros extendernos, ya que haya un recurso para darle el servicio a la gente. ¿Las mujeres se interesan si buscan estos talleres? Sí, sí, es la gran población que tenemos en demanda, porque sí nos hemos percatado que son las que solicitan una capacitación para contemplarse o ayudar a la economía de familia.